Había otra mujer, ídolo mío, y que cantaba esa de... Amado mío, me quiero tanto, no sabes cuánto No sabrás si te confío, amado mío, saberé contigo No sabrás, no sabrás si te confío, amado mío, Para ti lo guardé, todo lo que tengo, amado mío, Para ti lo guardé. Era magnífica, ¿verdad?